¡Ahem! Puedes volver a Udun en cuanto al momento, cualquier mapa, un baje, claro, hombre Matamos al martillo y nos conocimos a esta chica rubia, guapa, interesante Que claro, la vamos a seguir porque hay que hacer una que... El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros Hay que entablar una relación chico-chica Y tienden a moverse en manada Vámonos, ya A la reina le complacerá, veanme Que reina, no me acuerdo Que reina, no me acuerdo Que reina, no me acuerdo Que dices de reina Aquí estamos Oh, que verde Esto es muy verde para ser Mordor, no me engañes. Sospecha, Talion. Sospecha con los ojicos. Dama Marwen, reina de las costas. Madre mía. Es regular. El montaraz caído de la puerta negra. Acércate. Tu vida asegura que tienes algo para ti. No para ti, Talion. Lleva una... Es muy tarde. Muy pronto, el Señor Oscuro y su hueste marcharán por todo Mordor. Pero... Es posible despertar un gran poder para impedirlo. Por eso estoy aquí. No, por tu cara bonita. Entra en la cicatriz de Morgoth. Quita... La artesanía élfica a los ghouls. Encuentra... Alena. Madre mía. Es un buen cabrero cadáver, tú. ¿Está muerta? Sé fuerte. Y tú, imbécil. Dame una aspirina. Ja, ja, ja. Pásame un ibuprofeno, tía. Ahí. Ahora la lame hace... El fantasma. Nadie lo sabe. Empeoró tras sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había. Pero el campamento fue arrasado. Ya ves. Un montón de ibuprofeno. O sea, no lo tengo claro. ¿Por qué aquí no se despide la gente, tío? Si te va a directar. Luego... El río fluye y las aguas caen. Como el océano abraza el puerto de escala. Pero di algo. Te deslizas en tu viaje a las costas blancas. Que arribes a ellas lleno de orgullo. No cantan mal. Los montaraces que honraron Gondor. Que vuestro espíritu halle allí la paz. Y a la esposa, el hijo y el pariente. Que esas orillas os llenen de dicha. Ya, Eta León. Ni se te ocurra seguir. Por el amor de Dios. Eso no era una canción. Eso era... Nada. Tengo que encontrar el camino al farallón de Morgoth. Hay posibilidades de hallar el rastro de los ghouls en la caravana saqueada que vimos antes por el barranco. ¿Para qué? Vale. Vamos para allá. A la caravana Uruk. Uy. Espera. No quiero pegaros. Y así me enseñarían a envenenar la sangre. No, no me... ¡Eh! Torre. Ajá. Me convence. Ajá. O sea que aquí también hay torres y tal. Es una nueva zona. Un nuevo mapa. Ahora lo vemos. Un nuevo mapa. Una fortaleza de mi casa. Hecha con sillares de memoria. Vale. Me convence. Qué bonito. ¿Cómo conoce la reina en tu pasado? Hay conocimiento antiguo que sólo los espíritus pueden ver. Ella ve en ambos mundos. Pues tal vez ella nos guíe hasta lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Matar al tío ese negro. Un poco más. ¿Cuántos ulcs muertos? Debo agradecérselo a los ghouls antes de matarlos. Los ghouls son carroñeros. Lo cogen todo. Pero se dejan una cosa. Debo localizar las huellas del ghoul. Ah, vale. Sí. Ahí está el rastro. ¿Qué se dejan? Perdón. ¿Lo puedes decir? ¿El alma? Las pollas. Comen todo que nos las pollas. Por algún motivo. Uy. ¿Dónde? Espérate que me he liado. ¿Dónde? Ah, por ahí. Perdón. No me lo tengáis mucho en cuenta. Nada, hombre. A pastar. Uy. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. ¿Qué pasa? Todo guay. Vamos. ¿Qué tal? Este hueco huele a muerte. Debe de ser el farallón de morgue. No, este hueco. ¿En hueco te refieres a Dark Souls? ¿Holo? Oh, sí. En la boca del lobo. El sigilo es mi mejor arma. Vale. Da igual. Podemos correr en sigilo. Algo que jamás había podido haber hecho en un videojuego. Si permanezco en lo alto, no me... Por conveniencia. Sin despertar el enjambre de buls. Los buls temen tanto al fuego como a la luz. Esas llamas nos serán útiles si nos abruman. Ya, hombre. Me cachis. Yo sigo el camino este. Uy, espera. Ahí había un... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Quiero eso. Ya está. Escudo manchado de sangre. Este formido de escudo de madera y acero fabricado por enanos sirvió muy a su propietario. Así lo indican los nombres a muescas y arañazos que lo cubren. Aunque también hay unas manchas de sangre podrían enredar que enanos lo portaba en la batalla no terminó bien. Hermano. Bueno, hermano, ¿dónde estás? ¿El palo? ¿Dónde estás? No, no puede ser. Te he estado preparado. Te he escuchado. Te he bajado el cabrón. Te vengaré. Caja de estero. Vale. Un enano ha muerto. Perdió a su hermano. La muerte reclama a los cazadores y cazados por igual. Y a ti. Una esana del tesoro. Tu reliquia estará aquí. Ahí donde lo marca la punta amarilla. Uop. 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 Eh, un martillete. Obra del mismísimo señor oscuro. Y manchados aún con la sangre de mi familia. Hablo de que... Antiga la forja. Bueno, que le brimbra hacia los anillos. ¡Oh! No! 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 Su poder brilla como un almenar y traerá la ruina a toda la Tierra Media. Dime que ahora puedo tirar martillos. Oh shit. Solo es uno. A nosotros. Madre Gull. Oh shit. Las Madre Gull son las más peligrosas de su especie cuando ataca responde. Así que esquiva con rapidez. Ay, 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 ay. Me he envenenado. Tío. Uh, ve. Espera, 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 ven. Ven, 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 ven. Me voy a hacer explotar. Que te calles. Pero que no me tienes veneno, pesada. Ay, Dios. No. Que muero, que son muchos. Ay, 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 ay. Jope. Jope. Espérate. Y si la he hinchado a flechas. Y si la he hinchado a flechas. Jope. Uy, ay, 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 ay. No. Hola. Vale, tío. Jope. Perdón. No podía darle espacio tan rápido. A ver. Ahora sí. Ven para acá. Ven. Ahora que está riendo. Ahora. ¡Ay, no! No. Pero, tío. Es que me dejes. Pero, tío. Ah, 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 ah. Pero, tío. ¿Cómo lo hago? Pero si es imposible de esquivar. Espérate. Espérate. Ah, se me ha rellenado. Vale. Venga, hombre. Vale, 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 vale. Toma. Patada en el culo. Levanta una patada en el culo. Fuera. Uy, escapa. Quita. Me he puesto nervioso. Lo que tú digas, Taliol, colega. Quita, hombre. Pero, hombre. ¡Hala! ¡Curri, negro! Falta. Mandril. No llego, eh. Sí, sí, sí. Por conveniencia. ¡Horl! Esto me suena. Una vez que escapamos de un... de un Graur. ¡Ay! ¿Qué es eso de arriba? ¡Ah, un barril! ¡Ja, ja! Bien, Talion. Reflejos. Son reflejos ricos, ricos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pupita! ¡Eh! Es un enano. Sería una pena terminar tu carrera militar en las tripas de un ghoul. Es el enano de... ...del escudo, ¿no? Y apuesto diez pintas a que has robado el tesoro que busco. ¿El escudo? Agradezco mucho tu ayuda. Pero eso no te concede su propiedad. ¡Ja, ja, ja! Quédatelo. Acabo de encontrar algo más valioso. ¡Ja! ¿De qué se trata? Un nuevo compañero. No me interesa... ...lo que puedas cazar a ese enano. Ni aunque te lleve al tintel de ese martillo. ¡Vaya! Todos los seres tienen un precio. Lo único que pasa es que el tuyo es... ...muy antiguo. Ok. Bueno... ...si te atrae la emoción de la cacería... ...no estoy lejos. Da con el enano. ¿Qué de con el...? ¿Perdón? ¿Qué de...? ¿Perdón? ¿Lo tienes a diez pasos? ¿Literalmente? Misión cumplida del mensajero. ¿Quieres decir de tu misión, Celebrimbor? Usé todo lo que me había enseñado. Ah, tenemos misión de enano. O sea, la reina Marwen y esta es misión de enano. Ahí a lo lejos. Vale. Vale, vamos a ir a lo de la reina. Primero. Pero lo vamos a dejar por aquí. Este episodio termina aquí. Y luego ya hacemos lo de la reina. El siguiente episodio. Siguiente. Este tío habla solo, tío. Venga pues. Nos vamos a dejar justo aquí. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.